...y ahí, grande, todo, todo, todo... ...el primero que mencionaron va a trabajar al voto. ¿El del balón? Ese. ...loco tres metros sin salida. ¡No me vale! ¡No me vale! Pero, pero, si yo digo atrás, vamos a anticipar. Derecha, ¡váñame! ¡Derecha, véname! ¡Yuan, izquierda! ¡No es, no es, no es, no es! ¡Iquierda! ¡Iquierda era derecha! Las tres izquierdas no la que daban! ¡Matenete, mantenete! ¡Mueno, muy bien Javi! ¡Mueno, muy bien el despertador! Rápido, 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 concentrado, arriba, reactivo, rápido, volteo, rápido, abajo, volteo, rápido, abajo. Por este lado tiene que haber dos jugolistas, hay dos, y los demás una. Al lado, el paludo de Rosas, ven, atentos, dentro dos toques, fuera uno. 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 22, 22, 23, 23, 23.